Música De la tierra morena, piel y torito, venían bajando Un par de ojitos negros, piel y torito, venían bajando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegan, piel y torito, los corazones Música Una flecha en el aire, tiro cupido y la tiro jugando Yami, María, ay, 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 ay Si tú no la juras, pierdo la vida Ay, 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 ay Música 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 Música